La sumada bien Viste que la preocupación te duró poco Mirá, que buena corvina rubia Pero esta es más rubia que las demás Mirá, super corvina rubia Es muy rubia, muy dorada Bien guille Encima es enorme Grande, dije Mirá, este es para fricar y no va con fricar Ay, eso es para fricar yuhuu 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 un mati eh yuhuu una rubia ¡Suscríbete!